Manos revueltos, distintos tipos de arenavenas, cruzando el cuerpo para darle su condena a los que intentan separar por siempre la felicidad de dos guerreros cuando se empezaron a mirar y sintiendo lo que yo siempre escuchaba, palabras de personas que yo enamoraban Por ti puedo vencer a cualquier obstáculo, despegando a las estrellas de este mundo Se ha despejado en las flores por colores, el cielo claro contigo olvidando de more Es fácil ver lo que se siente siempre en tu interior, deja de estar mi desvío de esas sensaciones La lucha que es constante, habrá otros días peores, quiero que te enamores pero que por mi no llores El estaldeo puede ser que no amanezcas, aquí solo sobreviven todos los campeones